Hola, muy buenas a todos señores, ¿qué tal? Están bienvenidos a ver un nuevo vídeo, no puedo esperar ya más, miradlo, que me ha llegado, me cago en la puta Justo hoy acabo de venir del viaje de vuelta de Bulgaria, vale Hoy, martes, he vuelto a las 8 de la mañana Me acaba de llevar el cartero a las 10 en punto de DHL Ayer mismo pedí las vibes, vale, ayer por la mañana Lunes a las, no sé, a las 10 o así, vale, estoy sudando pero porque estoy Encima he tenido que ir a correos a pillar otro paquete que ya lo veréis Esto es una locura, vale, llevo un puto día, llevo más de 24 horas sin dormir Y estoy ahora mismo que no puedo darme cago en la puta, vamos a abrir ya las vibes Que me han llegado en un solo día, en un solo día, ni tres, ni dos que dicen en la Steam Los cojones, un solo día, madre mía, vamos a abrirlo, coño Vale, estamos aquí, no me vais a ver a mí, pero no importa, vale, lo único que importa es esto, es esto Me ha costado 956 euros, vale, y me ha tardado un solo día en llegar, esto es impresionante Nunca me ha tardado tan poco algo en llegar tan grande El tío viene todo contento y yo, ¿sabe lo que es? y dice, sí, y yo, ¡ah, las tengo! Vale, va, vamos a ver, no he abierto la caja, vale, tengo aquí detrás la caja que es aún más grande, vale La caja que lo envolvía esto Así que vamos a ver, esta es la primera vez que lo abro ¡Hostias, chaval! A ver, a ver, a ver ¡Chin! ¡Wow! Madre mía, me encanta, ¿vale? La estética de todo la puta caja es impresionante, señores Es impresionante No sé cómo se va a ver, la verdad No tengo ni idea, espero que se vea bien Estoy grabando con el S7, vale, es la primera unboxing Y espero que no sea última y review, entre comillas De con el grabado con el S7 Tenemos aquí la manual de suscripciones que es para empezar No me importa, que no, sí, sí, sí que me importa, ¿vale? Sí que me importa Pero bueno, vamos a ver Nada más comenzar podemos ver la caja, ¿vale? Que es la propia estética, es impresionante, ¿vale? El detalle, lo cuidado que está todo es brutal, ¿vale? Ni una mota de polvo hay Impresionante, ¿vale? Me encanta ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta todo! Vale, para empezar tenemos por aquí ¡Está frío! ¡Está frío! Es curioso, ¿eh? Está frío Aunque aquí a 40 grados está frío ¡Qué frío está! Vale, tenemos por aquí los mandos, ¿vale? Los joysticks Por estos tenemos trackeadas directamente nuestras manos Nuestros brazos Nuestros dedos también Tenemos absolutamente el control de todo, ¿vale? Mientras estos agujeritos Ahora me pongo a girar y lo parto, ¿te imaginas? ¿Vale? 150 pavos cada uno Así que cuidadito con lo que hacéis He leído por ahí por internet, ¿vale? Que hay muchísima gente que se queja de las correas Que se rompen con facilidad Ya que podéis ver Vamos a ver si consigo enfocar bien A ver, enfoca A ver, a ver, a ver A ver si enfoca bien esto No, no enfoca una mierda No sé enfocar Pero bueno Es muy, muy finita, ¿vale? Pero bueno, veremos Veremos lo que pasa Nada más empezar, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Con mis sensaciones Con mis primeras impresiones Nunca he probado las HTC Vive En mi vida Lo he querido hacer Y no lo he conseguido nunca Así que es la primera vez que toco un mando de estos ¿Vale? Ya tengo yo el Steam Controller Como podemos ver Esto, ¿vale? Son exactamente la misma sensación que tengo yo Como en el Steam Controller, ¿vale? Que son totalmente táctiles Todo, ¿vale? Es como si fuera una rueda de un ratón Entre comillas Va bastante bien, la verdad Tenemos por aquí los botoncitos, ¿vale? Botón de menú A ver, estoy muy acelerado, ¿vale? Pero ¿por qué llevo más de 24 horas sin dormir? Es que acabo de venir del viaje Por Dios Pero bueno Tenemos por aquí los botones, ¿vale? Traseros, los típicos joysticks, ¿vale? El típico gatillo que tenemos para apretar Sensación que me acaba de dar Y no sabía que la tenía, ¿vale? Apretamos Y luego tenemos otro click más, ¿vale? Es como si fuera No sé si lo podéis escuchar, ¿vale? Es como si fuera Tú aprietas hasta el final, ¿vale? Que tiene un trigger directo Y luego un click más, ¿vale? Y en este igual, ¿vale? Así que bueno Es curioso Veremos si enfoca esto, ¿vale? Es la primera review que hago Estos agujeritos Me esperaban los mandos Los mandos no, sobre todo Esto no lo había visto nunca, la verdad Los propios vídeos No me había dado cuenta Que tenía esta forma, ¿vale? Como podéis ver No es solo circular, ¿vale? Tiene como unas aspas a los lados Es bastante curiosa, la verdad Y oye Pues está muy guay También he podido ver por aquí Que esto no lo he visto Y no sabía ni que existía Estos dos botones, ¿vale? Tenemos por aquí Un botón Otro botón Y en este mando Por igual, ¿vale? Por detrás tenemos la carga, ¿vale? Con un micro USB Y no tiene mucho más Estos botones No sé para qué sirvieran No sabía que existían, ¿vale? Nadie los había enseñado Y para eso estoy yo Para enseñaroslo Claro que sí Vamos a dejarlo todo en un sitio, ¿vale? Tal cual está Porque me gusta cuidar las cosas muchísimo, ¿vale? Con muchísimo mimo Es que estoy muy acelerado Pero porque No me esperaba que llegaran hoy las Vive Porque yo las pedí ayer Y dije, vale, perfecto Estoy en Bulgaria Las pido hoy Cojo el avión Vengo el martes Y el miércoles Que me llegaran No, me han llegado hoy Impresionante Hoy es martes, ¿vale? Para los que estáis viendo esto No sé si los hubiera el martes o no Pero bueno Tenemos por aquí los sensores, ¿vale? Estos eran los cuadraditos Vamos a llevarlos así si queréis Oh, pesan 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 más que el bando, ¿vale? Cada uno Estos son los sensores Los cuales nos detectan Nuestra posición Nuestra rotación Absolutamente todo Con los cascos y con los mandos Se colocan cada uno, ¿vale? Tenemos por aquí el segundo No lo voy a sacar Porque es exactamente lo igual Tenemos por aquí, ¿vale? Como podéis ver No sé si se podrá ver ¿Vale? Pero si lo veo así a la luz Sí, sí, sí que lo podéis ver Sí Ahí le voy a la S7 Qué guay Estoy ahí ¿Vale? Podéis ver Hay un especial Algo, no sé lo que es ¿Vale? No tengo ni idea electrónica Tenlo en cuenta Pero bueno Tenemos por aquí Plastiquito Todo muy bien Cuidado Ni una mota de polvo Impresionante, ¿vale? Tenemos por aquí Para poder ponerlos En algunos soportes No sé si tendrá soportes Lo vamos a ver dentro de la caja Y vamos a darle la vuelta ¿Vale? Tenemos una forma Cúbica ¿Vale? Pero con los bordes redondeados Bastante curioso Luego tenemos por aquí También para poder ponerlo Vale Perfecto Tenemos para conectar a la luz Para sincronizar Otro cable Que no sé para qué es Y el micro USB Para enchufarlo Pues conectarlo Para algún sitio No lo sé Ya veremos ¿Vale? Pero tenemos estas conexiones ¿Vale? Para la gente que le interese Muy bien Vamos a dejarlo en su sitio Bueno, no Espera Correcto ¿Vale? Hay más pisos detrás No pasa nada Vamos a dejarlo en su sitio Como siempre ¿Vale? La caja ¿Vale? Goma espuma Como podemos ver ¿Vale? Podemos Uy He movido esto Perdón Vale Es todo bastante Bastante elegante Bastante sencillo Y me gusta muchísimo ¿Vale? Es todo muy cuidado Por detrás Hace un poquito de bulto ¿Vale? Lo justo para que estén Los dos sensores por aquí Vamos a dejarlos aquí mismo A ver Aquí abajo hay algo Correcto Hay más cosas ¿Vale? Lo mismo Todo es con goma espuma Bastante tomada Porque le acabo de pegar Al mando Todo muy, muy, muy cuidado ¿Vale? Vamos a dejarlos por aquí Vamos a ver Tenemos por aquí más cositas Pero tenemos aquí La joya de la corona ¿Vale? Tenemos aquí Lo más importante ¿Vale? Y lo más Caro directamente ¿Vale? Vamos a abrirlo ahí Wow Wow Vamos a ponerlo ahí Aquí tenemos el gran boom Directamente ¿Vale? Esto señores Es el futuro El futuro El año 2016 La era de la El año de la realidad virtual Yo lo decía siempre con un amigo Y nos reíamos ¿Vale? Cuando celebramos el año nuevo ¡Negro! ¿Qué pasa? Seguro me has visto esto Pero bueno Tenemos aquí El año de la realidad virtual Por fin ha llegado Y yo por fin me lo he podido comprar ¿Cómo? Pues trabajando duro señores Trabajando muy duro Hacedme caso He trabajado muchísimo La verdad Para trabajar de comprarme esto Muy bien Primeras impresiones Nada más ver los cascos Me los esperaba Más pesados De verdad A ver Se ve Sí Vale Me los esperaba mucho más pesados De verdad De verdad lo digo Tenemos por aquí protección Lo que había visto en todas las fotos Y aquí no lo he visto Y creía que estaba ¿Vale? Es en estos agujeritos por aquí Siempre se veían algunos chips O no sé lo que eran ¿Vale? Eran unos sensores ¿Vale? Unos sensores para esto ¿Vale? Para los cubitos Pero vemos que aquí está todo recubierto Si no me equivoco ¿Vale? En el vídeo no se va a ver ¿Vale? Pero cuando está enchufado Creo que esto se ve como una especie de puntito blanco Puedo equivocarme ¿Vale? Pero bueno Tenemos, vamos a ver Vamos a hacer un análisis así rapidito Tenemos aquí un matojo de cables Que flipas ¿Vale? Tenemos por aquí cablecitos Tenemos HDMI Tenemos para conectarlo Al, bueno Pues al No sé A la base de carga O no sé Como sea Y tenemos también un puerto USB También tenemos por aquí Para conectar los casquetes ¿Vale? Que me van a ir muy bien Unos nuevos casquetes Que dentro de poco me van a llegar Que ya lo veréis ¿Vale? Vamos a ver Tenemos para poder ponernos la cabeza ¿Vale? Tenemos todo esto es de pura tela ¿Vale? Tal cual Tenemos aquí esta gomita Que se puede estirar tranquilamente ¿Vale? Y tenemos por aquí Más parte de goma La cual se puede regular Tranquilamente Siempre en el Bueno En las Playstation Por ejemplo VR Esto es de plástico Puro y duro ¿Vale? Se puede regular y tal Pero bueno Esto tenemos por aquí Es de tela ¿Vale? De tela y por aquí tenemos goma ¿Vale? Muy bien Me gusta Me gusta Primeras impresiones Tenemos por aquí la protección No la voy a abrir obviamente Pero bueno Más cositas que tenemos por aquí Vamos a echarles un vistazo así rapidito Vamos a ver Tenemos algo por aquí nuevo ¿Vale? Tenemos por aquí dos cositas Tenemos esto Que si no me equivoco Es el regulador Del tema del enfoque ¿Vale? De la pantalla Y con esto ¿Vale? Si lo movemos así ¿Vale? Como veis estas Estas hendiduras Esto lo que hace es Adelantar o atrasar El propio casco Para la gente que tiene gafas ¿Vale? Para que pueda ver Seguro ¿Vale? Para poder asegurarse Luego cositas Esto que tenemos por aquí Es de pues bueno De espuma Tal cual Ya veremos Cómo se adapta a la cara ¿Vale? Si entra alguna parte de luz Y demás Tenemos por aquí la parte de la nariz Me mola Me mola Y mucho Nunca he tenido nada de HTC Sinceramente De verdad Nunca he tenido nada Vamos a ver si este es el primer producto Que me sorprende muchísimo A ver Aquí ni de coña Voy a tener nada debajo Vamos a ver Que tenemos más por aquí La propia caja Vamos a dejarlo de momento Así Y tenemos más cositas ¿Vale? Vamos a hacer una cosa A tu casa ¿Vale? Como podéis ver Nada más quitar esto Se puede ver perfectamente ¿Vale? Tenemos por aquí Todo muy bien ordenadito Muy bien preparadito Me encanta ¿Vale? Me encantan estos detalles ¿Vale? Es un poquito como Apple Me gusta Me gusta porque todo está Cuidado, trabajado Y preparado A mano Directamente Muy bien Bueno, no creo que esté a mano Pero bueno Ya veremos ¿Vale? Tenemos por aquí cablecitos ¿Vale? Tenemos un cable USB ¿Vale? Con un puerto micro USB ¿Vale? Es un cable totalmente normal Tenemos de USB a micro USB Dejamos un sitio Tenemos aquí otro ¿Vale? Que estos son para cargar Los mandos ¿Vale? Con esto cargaremos los mandos Conectaremos de micro USB a USB Y los cargaremos directamente Tenemos por aquí el Oh mira Que chulo ¿Vale? Perfecto Tenemos dos cargadores ¿Vale? Son simplemente Bueno, cargadores Pues por USB Tal cual ¿Vale? Por si os interesa Vamos a abrir uno ¿Vale? Para que lo veáis Y así estamos todos tranquilos Yo también lo voy a abrir ¿Vale? Dame un segundito Que pido una tijera Ahí estamos Va a traer un poco el vídeo Pero es para zurdos ¿Vale? Soy zurdo Lo reconozco ¡Satan! ¡Mátame! Ahí va Tijeritas por aquí Muy bien Vamos a ver Tenemos por aquí ¿Vale? Cosas que a la gente le interesa Y a mí siempre me ha interesado HTC Como ponemos por aquí La marca USB tal cual ¿Vale? Y tenemos por aquí Para la gente que le interese ¿Vale? Siempre hay alguien que le interese Estas fricadas ¿Vale? Tenemos por aquí ¿Vale? Le pegamos una a esto A ver si se puede enfocar Enfoca Camarita Ahí estás ¿Vale? Por si a alguien le interesa Bueno, que le pegue Un vistazo a esto ¿Vale? Ahora enfoca la cajita Que eres muy lista Ahí estamos Sí señor Por si a alguien le interesa Básicamente ¿Vale? Por si alguien tiene Yo qué sé No sé Que me diga Oye tal ¿Estás seguro que funciona? No sé Pégale un vistazo a esto Ya tienes una idea De cómo carga De lo rápido que te va a cargar Y demás En esta parte tenemos esto ¿Vale? Para cargar los mandos Justamente debajo ¿De dónde estaban los mandos? Qué curioso ¿Eh? Muy bien Y aquí tenemos la otra parte ¿Vale? Aquí tenemos la otra parte De la caja Que tenemos un cable Megatocho largo Que ahora vamos a ver Lo que es ¡Uepa! Base Station Mooting Youth ¿Vale? Tenemos esto Que es la parte Para montar la base ¿Vale? Vamos a ir poco a poco ¿Vale? Aquí tenemos dos cositas más Me estoy dejando las piernas Pero todo se va por la unboxing Tenemos aquí Vale Esto sí que nos interesa Recortarlo Uy He movido He movido la cámara Perdón Esto sí que nos interesa Recortarlo Vamos a recortarlo Con cuidadito Ahí estamos Muy bien Lo sacamos con cuidado Con cuidado Y ahora lo tiro al suelo ¡Ah! Mira Esto es para conectarlo A la luz ¿Vale? Directamente ¿Vale? Tenemos el cargador aquí HTC ¿Vale? Tenemos aquí las especificaciones Son diferentes Vamos a enfocarlo Siempre Estoy seguro De que hay alguna persona Que le interesa Más que a mí Esto Segurísimo Segurísimo Ahí tenemos Las especificaciones Por si a alguien le interesa No si a alguien le interesara Pero seguro que a alguien le interesa Tenemos aquí esto Que se carga con Vale Lo tenemos Con un Bueno Esto supongo que será para la base Para la base general Que la tenemos Bueno Vamos a ver Lo tenemos ahí mismo ¿Vale? Aquí en el fondo Esto es correcto Esto es la base Aquí es donde se conectarán Las Vive Directamente ¿Vale? Y las bases Bueno Los sensores Si no se conectan a la luz Que se tendrían que conectar A la luz O bueno Ahora que estoy pensando Las bases se conectarán con esto Supongo ¿No? A la luz Claro Claro O no No lo sé No lo sé No lo sé Ah no Mira Este es el otro cargador Vale Correcto Vale No tenía ni idea Vale señores No tenía ni idea Con estos dos enchufes Conectaremos las bases ¿Vale? O sea Esto Vale Conectaremos esto A la luz ¿Vale? Y con eso ya simplemente se sincronizará Y se guiará Tenemos aquí uno Y tenemos aquí el otro Correcto Aquí tenemos la zona de Uepa Aquí tenemos la forma de montaje ¿Vale? Directamente no lo voy a abrir Esto es para colocarlo en la pared Tal cual Así que ya lo veremos más adelante Tiene que haber más cosas No nos podemos quedar así Es imposible que sea solo esto Señores Dios mío ¿Cómo pesa esto? A ver Amigo Amigo Ya decía yo Me estaba asustando Os lo juro Tenemos por aquí Una cajita ¿Vale? La que se abre Y aquí sí que tenemos La base ¿Vale? Esta es la base Vamos a dejar aquí un momentito Vamos a dejar por aquí Tenemos Papeleo Tenemos Una gomita Para que se quede pegada Tenemos por aquí Cositas ¿Vale? Que nos interesan ¿Vale? Más cositas Que nos interesan ¡Hostia! Tienen más cosas dentro ¡La madre que lo parío! Vale, vale, vale Tranquilidad 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 Tenemos aquí muchos cables ¿Vale? Señores Tenemos muchísimos cables Tenemos aquí Otro para la luz ¿Vale? No tenemos que separarlos ¿Vale? Porque si no La vamos a liar Tenemos ahí un paño ¿Vale? En el fondo tenemos un paño Para poder limpiar las lentes Siempre es bienvenido Así que vamos a ver Vamos a separar esto Porque si no va a ser un caos ¿Vale? Vamos a ver Tenemos por aquí Un USB a USB ¿Vale? Tal cual ¿Vale? De USB A USB No lo sé Vamos a hacerlo aquí en el sitio Tenemos otro más también De HDMI ¿Vale? De HDMI No lo voy a abrir Porque es que da igual A USB No, mentira De HDMI a HDMI ¿Vale? Esto será lo que se conecte A la base De todos estos cables ¿Vale? De la base al ordenador Luego tenemos aquí El cable de jack Como podemos ver Que supongo que es un alargador ¿Vale? Del cable del jack Que se va a ir también ahí dentro Y tenemos el enchufe ¿Vale? Tal cual que es exactamente El mismo que este Segurísimo Así que bueno Tenemos por aquí esto Tenemos aquí Manual de instrucciones ¿Vale? Garantía Instrucciones y demás Para pegarnos un vistazo Bastante interesante ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Nos falta este cable Que este cable Será el cable HDMI Seguro Vamos a verlo Seguro Uepa Vamos a asegurarnos Pero estoy vamos Casi seguro De que lo es Apple no Tenemos aquí un cable Mega largo De jack a jack ¿Para qué? No tengo ni idea Pero lo descubriremos En cuanto me pongo a montarlo Así que bueno Esta es la unboxing ¿Vale? De las HTC Vive Profundo Directamente vamos a hablarlo Y con mis impresiones Primeras impresiones Tal cual De lo que ves Sin probarlo Vamos a montarlo ahora Y vamos a grabar Hasta morirnos Así que bueno Llega la era virtual Al canal señores Muchos vídeos De las HTC Vive Vais a encontraros en el canal Y si no os gustan Pues lo siento mucho Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós